Bajo la mira están municipios como Buenaventura, Tuluá y Cali. Ante los diferentes hechos de criminalidad que han generado temor en medio de la ciudadanía, ante esto las autoridades han focalizado los esfuerzos en hacerle frente a los hechos de inseguridad en dichos municipios. Al respecto, se refirió el secretario de Convivencia y Seguridad del departamento, Camilo Murcia. O tenemos unos elementos que se llaman mapas de calor y allí buscamos enfocar todos nuestros esfuerzos. Tenemos que indicar que en este momento estamos en todo el departamento del Valle del Cauca priorizando Cali, por supuesto, Buenaventura y Tuluá, que son unos focos que requieren de mayor atención atendiéndose los índices de criminalidad que se viven en estos municipios. Recordemos que a principios de este 2021 el Valle del Cauca recibió novedosos equipos tecnológicos. El capitán Juan Peralta, operador de sistemas aéreos remotamente tripulados, nos explica cómo la llegada de estos drones ayudarán al trabajo operativo de las autoridades policiales. Pues nosotros podemos, con esta capacidad, darle una perspectiva aérea a las unidades en tierra, avisándoles cualquier situación que ellos a nivel de suelo no puedan ver. Entonces podemos ver sobre encima de los techos, sobre encima de ciertos obstáculos que pronto a las patrullas en tierra les va a quedar muy difícil. Entonces el apoyo para nosotros es darle esa perspectiva aérea y ayudarlos en la toma de decisiones. En este momento para la Metropolitana de Cali hay seis operadores certificados y calificados. Hay que indicar que cuatro drones llegaron al departamento, dos de ellos fueron destinados para garantizar la seguridad de los caleños.